Gracias, Juanito. Buen día, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Ya estamos listos, ¿verdad? Para recibir al Cruz Azul después de que ayer perdonó Pizarro. Oye, ¿cuándo va a ser buen jugador este muchacho? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo lo tenemos que esperar? Julián Mori le puso la de pecho. Y luego le puso la otra. No, 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 la que le puso así nada más para... ¡Métela! Y la falló. Bueno, qué malo es y qué malo ha sido y no ha rendido nada de lo que esperábamos. Ya se va a acabar el préstamo, ¿verdad? Del Inter de Miami. Que lo regresen. Yo lo envuelvo. Le ponemos moño y let's go. Ayer pateamos al Cruz Azul. Salimos a darles de patadas. 19 faltas bolitas. Una cosa impresionante. A cortar el juego. Ya sabe, el bucebus. ¿Eh? Lo bueno fue que regresó Funes Mori. Jugó muy bien Funes Mori. 20 minutitos. Creó una oportunidad. Puso una asistencia clarísima para el señor Pizarro. Bueno, ya no voy a hablar más de Pizarro malo. Pero qué horripilante es Pizarro. En serio. Ojalá se vaya lo más pronto posible. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El partido de vuelta. 6-0-6. Tenemos el empatín. 0-0. Oye, que no vaya a pasar una tragedia, ¿eh? Por favor. ¿Qué ganar o empatar otra vez? 0-0. Mientras tanto, a todos, felicidad. Con tus tigres. Mira, Guiñá con Abuel Guzmán. El día de hoy juegan en punto de las 9 de la noche con 6 minutos. Hoy enfrentamos a Pachuca con Nico Ibañez, que es el campeón de goleo del fútbol mexicano. Oye, ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno ese Nico Ibañez. ¿Cómo mete goles, Josué? 11 pepinos hasta este momento y el ser de luz, 10. Así es que el partido en punto de las 9 de 06 de la noche. Me va a tocar narrar todo el juego con esta alineación. Chuy Garza, Lichnovsky, Samir y Angulo. Con Carioca y Pizarro. Más adelante aparece Raiful, Guiñá, Córdoba y Quiñones. Y en la portería, obviamente, el gran Abuel Guzmán. Así forma el equipo de Miguel Herrera. La transmisión 690 de AM, 92.9 de FM. Dijo Miguel Herrera que prefería a Chuy Garza en lugar de... ¿Cómo se llama, Sandy? El lateral derecho, el Chaco. El otro, Sandy, ¿cómo se llama el otro lateral? Loroña. Los preferí en lugar de ellos dos a Chuy Garza, que le gusta más. Vamos a ver qué pasa. Esta noche los sultanes de Monterrey regresan a la actividad. La Liga Mexicana del Pacífico. La Liga de Invierno, 10.30, Raza, inicia el partido. 10.30 de la noche. Vamos a acabar por ahí de las 2, 2.10, 2.30 de la mañana más o menos el juego. Porque ahí en Mexicali son dos horas menos para que lo sintonice en la tela poderosa en el béisbol. Nos vemos en la noche en el Volcán, Raza. Y los rayados este sábado, mucho ánimo. Ojalá y le den el gusto a su visión de pasar a la siguiente ronda. Gracias, amigos. Continuamos con más de Quintelediario. Buen día.